La OEA ha emitido el siguiente comunicado de la Secretaría de la OEA sobre la situación en Bolivia. Frente a la crisis política institucional en Bolivia, la Secretaría General de la OEA, Estados Americanos, rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación. La Secretaría General llama a la pacificación y el respeto del Estado de Derecho. En ese sentido, la Secretaría General solicita que en forma urgente se reúna a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. A los efectos de asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral. Asimismo, es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades existentes respecto a la comisión de delitos vinculados al proceso electoral celebrado el 20 de octubre hasta las últimas consecuencias.